¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar jugando Zombie Off-Road Safari y vamos a ver qué tal está esta joyita. La verdad es que ya lo he jugado en el pasado, pero actualmente pues no tengo ningún recuerdo de él. Vamos a calarlo, que hace mucho no lo voy a echar por acá. GFX Details, a perro, ahí está en ultra, ok, ya no hay más. Power Save Off y eso es todo. Vamos a ver, acá tenemos Play, My Chest, mis cofres, carros, a ver qué hay en carros. Oh, eso está bonito, órale. Órale, hay unos bonitos. Oh, el de la policita, la patrullita está chida, eh. Ok, esos son como unos, ¿qué serán? Unos 10, 15 Weapons, a perro. Uy, ¿qué es eso? El Dildo Turbo Masturbator 50.000, se ve potente, vamos a darle Play por acá. ¡Gracias! Gracias. ¿Por qué están aquí los zombies encerrados? No entiendo. ¡Sal de acá, nene! ¿Para qué sirve eso? ¡No! ¡Me atoré! ¡Me atoré! ¡Carajo! ¡Me van a destruir mi coche! ¡Me van a destruir mi coche! ¡Use power ups! ¡Ulo! ¡Me están destruyendo mi coche! ¡Sal de acá! ¡Sal de acá! Ahí está, ahí está, ahí está. Logrado, logrado, logrado. Ya por lo menos escapé de aquí. A ver si puedo tomar la rampa para salir de acá. ¡Vámonos! Ahora sí, a ver, voy a empezar otra vez el desafío. Aunque casi me carga el payaso. Kill 15 zombies to win this challenge. A ver, pero es que no me dejan entrar acá. Ese es el problema. ¡Ah, sí, sí me dejan entrar! Ok, ok, ok. Vamos a reunirnos acá. Aquí nos reunimos, aquí nos reunimos. Tranquilos. ¡Bum! Eso que está ahí se ve bueno. A ver, recógelo. ¡Olo! Esto, esto está bueno, esto está bueno. Acá hay otros tanques. ¡Ah, no! ¡Vamos! Todavía no era destruir eso. Vengan, 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 vengan a mí, vengan a mí. Aquí los tengo todos en filita. Ahí está. Recompensa dos diamantitos. Vamos a... ¡Ah! ¡Me destruyeron mi carro! Challenge finished. Y luego me van a cobrar por repararlo. Ok, repiring. Upgrade. Me cuesta 12 upgradearlo. Ya le subí de nivel. Vámonos recio. Reparar. Me cuesta dos herramientitas. Creo que no las tengo. Play. Vamos a darle play. Ok. Vamos a buscar por acá otro... Ese evento ya me lo pasé. Vamos a buscar aquí otra zona. ¿Puedo irme por ahí? Creo que no. Pero por aquí hay unos diamantes. Mira. Vamos a tomar esta zona. ¿Esto para qué sirve? ¿A poco? ¡Hola! Me puedo bajar del coche. ¡Ah! Puedo tirar patadones. Got it. Vamos a recoger esta recompensa. Chest found. ¿Y mi coche? You have a chest unlop. A ver. Vamos a abrirlo. Unas estrellitas. Cositas para mejorar mi changarro. ¿Y mi coche? ¡No! ¡Mi coche! ¡No! ¡Mónica! Se conduce solo y se larga. Me abandonó igual que el amor de ella, nene. Ven acá, coche baboso. ¡Detente! ¡Detente! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Ahí está. Ahí está. Vamos a seguir el camino. ¿Qué puedes? Necesito ponerme más trucha para la siguiente. Yo voy a por este camino porque... Se veía que había cosas interesantes. Interesting things. A ver. ¡Ah! ¡Claro! Me puedo brincar el bloqueo sin tener que pasar por ahí. Acá hay unos ciudadanos. Find the explorer flags scattered in the world. Ok. Ahí se andan fletando a alguien. Ah, no. Soy yo el que se lo está fletando. Este es un zombicito. Destrúyelo, destruyelo, destruyelo. Ahí está. ¿Qué hay por aquí? Mira. Aquí hay algo. Algo para investigar. A ver. Bájate para investigar aquí el changarro. Loading. Progress. Oh. Aquí estamos haciendo algo. Looting. Ok. Estamos looteando. Oh, muy bien. Los diamantitos. Recógelo, recógelo, nene. Eso. ¿Cuántos? Acá hay otro, acá hay otro. Acá hay otro que se tiró. Eso. Oh, lo hizo explotar ahí un árbol. Looting. Bueno, aquí ya no hay nada. Vámonos de acá. Aquí se rompió una taza y me voy para mi casa. Reversazo. Y para adelante, nene. Vámonos recio. Oh, boom. Aquí hay otro desafío. Aquí hay otro desafío. Tal vez este sea bueno. A ver. Ring jump. A ver. Vamos a ver qué tal. Jump through the ring with your car. The green arrow will show you. A ver. Órale. Ahí está. Este estuvo muy fácil. Este desafío. Challenge finished. A ver. Ahí hay una estación para reparar mi auto. Ah, ya le di la vuelta. ¿Ando de nuevo donde mismo o no? No, 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 no. Me engañé, me engañé, me engañé. A ver aquí, a ver aquí. A ver qué es este desafío. Checkpoint hunt. A ver. Find and reach all checkpoints in time. Ok, vamos. Que le suelta la chancla, dice. Que le suelta la chancla en Riatiza. Fun all. ¿O tal otro checkpoint? Ah, por acá, por acá. Aquí hay un diamantito que me acabo de encontrar. Oh, puros diamantitos por este camino. Fíjate que no ha abierto el mapa. Se ve potente el mapa. A ver. Ay, cuidado, cuidado. Ya que estamos en esto hay que... Ah, pues déjalo pasar ese. Se ve que acá hay bastantes también. Me los fleto, me los fleto. Ahí está. Sí. Aquí hay unos diamantitos. Recógelo ese. Vámonos. Vámonos. Vámonos, Canyon. A ver acá. Espera el mapa. Oh, se ve bien el mapa, eh. Cerramos. A ver. Ah, espera. Hay un botón que dice show all. Ah, ok. Pero los puntos. ¿Qué es esto? Travel. A ver, vamos a viajar para acá. Oh, otro escenario. Canyon. ¿Qué hay acá? Simplemente es otro escenario y ya. Oh, sí. Con otros... Con otros desafíos. Ah, sí. Tiene otros desafíos, mira. Qué loco. Pero si todavía ni me rifaba ya en el otro que andaba ahí jugando. Ah, acá hay otro escenario. A ver. ¿Por el agua me voy o qué? Ah, no. Está allá a 250 metros. Ahí hay unos zombies más bañados. Hoy se me quitó. Ese hasta mole me quitó cuando lo arrollé. Vamos a regresar mejor a donde... A Harbor. Mejor vamos a regresar a Harbor. ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Cuál es la subida para llegar a Harbor? ¿Y si lo doy por aquí subiré o qué? Casi, pero no. Creo que ahí adelante hay una subida. A ver, me parece ser que aquí hay una subida. Pues no es subida como tal, pero aquí se me hace que sí sube mi jeep. Eso. Fierro, nene. Bueno, amigos. ¿Saben qué? Yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dar un like. Si no les gustó, dislike, amigos. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Chido One la vimos. Ánimo. Bye.